Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Buenas tardes Hola José Mauricio, buenas tardes bienvenido Buenas tardes Hola Roxana, bienvenida buenas tardes ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios por acá mire ya queriendo comenzar la clase ya la última ya la última de Excel Intermedio ya va a ser libre pues mitad siempre hay cosas que hacer de la universidad así toca mejor pasar ocupado Ah sí, 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 eso sí es verdad la verdad que es mejor pasar ocupado porque incluso hay momentos en donde uno tiende a no sé, a ponerse melancólico entonces ya ahí mejor estar ocupado de la mente sienta más uno de los problemas cuando uno no pasa ocupado así es muy bien les voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor ahí si la si ven mi pantalla ¿Hola? ¿Hola? Sí, se ve los tres centros sí, la ventaja también lo va a impartir usted pues ustedes pueden si el grupo se mantiene y todo el grupo pasa al siguiente nivel pueden solicitar ahí que sea el mismo el mismo instructor no hay ningún problema pero lo tienen que lo tienen que solicitar digámoslo así con con antelación ¿verdad? para que ellos organizen y no no me vayan a meter en otro grupo ¿verdad? ahí este pueden hacer ustedes la sugerencia no hay ningún problema solamente quiero consultar algo antes de de otra cuestión permítame un momento muy bien vamos a iniciar entonces ¿verdad? con la sesión de hoy bueno la sesión de hoy torna un poco el repaso de ayer ¿verdad? un poco y además vamos a ver un par de cositas adicionales entonces comencemos recordando nuestra ruta de aprendizaje como siempre todo en orden el tema el objetivo el desarrollo conclusión y cierre el tema de hoy y a continuación de lo del día de ayer estamos viendo gráficas dinámicas del web el objetivo de la sesión es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente bueno recordando un poco al día de ayer ¿verdad? que ya estábamos tocando el tema de las gráficas dinámicas y es que cuando nosotros ya creamos la gráfica dinámica nosotros tenemos acceso a diversas opciones en las cuales podemos nosotros controlar qué información se muestra y qué información no se va a mostrar ¿verdad? entonces uno de los elementos que mencionábamos el día de ayer era lo de la actualización del gráfico ¿sí? si nosotros modificamos datos de la tabla origen acuérdense que aquí hay un sistema ¿verdad? el sistema es la tabla origen luego sigue la tabla dinámica y por último el gráfico dinámico ¿verdad? entonces si usted actualiza datos en la tabla origen o sea en la primera tabla la tabla que usamos para crear la tabla dinámica entonces podemos hacer que nuestra gráfica dinámica y tabla dinámica se actualicen con la nueva información incorporada al ¿cómo se llama? a la tabla dinámica a la tabla origen perdón entonces ahí para poder hacer eso tenemos que ir a la pestaña ¿verdad? de análisis y ahí vamos a buscar el control que se llama actualizar ¿verdad? que se encuentra en la pestaña en la pestaña de analizar entonces con ese con ese método vamos a estar agregando a la tabla dinámica y gráfica dinámica los nuevos elementos agregados a la tabla origen eso es en primer lugar vean si nos vamos a analizar y aquí en datos obtenemos o tenemos a la vista perdón lo que es el botón actualizar o sea nótese de que realmente el botón actualizar aquí nos va a servir a nosotros para verificar ¿verdad? si hay o no algún cambio en la tabla origen que necesite ser agregada a la tabla dinámica y por ende a la gráfica dinámica ¿sí? básicamente eso es lo que vamos a revisar un poco dentro de la parte de la ficha de analizar entonces el gráfico dinámico se actualiza y extrae todos los datos origen nuevos o modificados ¿sí? si se tiene más de un gráfico dinámico en el libro escuche bien esto es algo bien interesante y se desea actualizar todo a la vez entonces hay que hacer clic en la flecha de la lista del botón actualizar y le vamos a ver actualizar todo aquí hay un botoncito miren ¿sí? se alcanza a ver entonces si ustedes le dan clic ahí dice van a encontrar dos opciones actualizar y actualizar todo entonces si tienen más de una tabla dinámica hecha con esa misma tabla origen entonces todas las tablas se van a ver actualizadas ¿sí? muy bien sigamos ahora bien utilizar los botones de campos si lo estábamos viendo no sé si lo vimos con ustedes el día de ayer pero para cada campo utilizado en un gráfico dinámico aparecen botones de campos grises en el gráfico estos permiten hacer el filtrado dinámico en el gráfico en función de los valores de un campo determinado ¿sí? entonces en este caso se hace clic al botón del campo del gráfico y luego ahí activamos o desactivamos los valores del gráfico dinámico que queremos y le damos clic en aceptar básicamente es lo que hacíamos en lo que era la parte de los filtros ¿se recuerdan? entonces aquí seleccionamos por ejemplo en ciudades ¿sí? podemos seleccionar Boston Cancún y Chicago por ejemplo por mencionar algunos y deseleccionamos el resto al darle clic en aceptar la gráfica se va a comportar en función de estos tres elementos seleccionados ¿sí? si queremos quitarle el el filtro aplicado volvemos a ingresar a la ficha y aquí donde dice le damos clic donde dice borrar filtro de destino miren ¿sí? entonces podemos generar un filtro basado en las ciudades fíjense bien muy interesante esta parte porque lo primero que tenemos que hacer es buscar el botón que vamos a filtrar luego modificamos las opciones para las para los que están seleccionados y luego le damos clic en aceptar y la gráfica se va a ver modificada o actualizada digámoslo así también ¿verdad? en pro de los cambios que nosotros le hicimos como filtro ¿sí? no sé si en esta parte se comprende cómo se hace el filtro a través de los botones ¿sí? es bien visual miren aquí tenemos el botón destino luego venimos a la ventanita que aparece y desplegamos aquí donde están todas las los destinos y aquí le damos clic solamente o dejamos ¿verdad? solo el chequecito aquellos que queremos filtrar y le damos aceptar ¿verdad? no sé si haya preguntas hasta acá o si hay alguna si ¿estamos bien hasta ahí? ¿estamos bien hasta ahí? ok muy bien entonces dice por acá si los botones ocupan demasiado espacio en la gráfica lo vamos a desactivar miren ¿sí? vamos a desactivar las opciones así como lo hicimos en lo voy perdón así como lo voy a hacer en la demostración para mostrarles esa sección ¿verdad? donde están visibles algunos elementos y nosotros los podemos ocultar permítanme un momento por favor ¿verdad? muy bien sí entonces lo vamos a ver eso en la práctica para que ustedes vean cómo se deshabilitan tenía que aparecer una imagen acá pero no sé por qué no apareció bueno entonces ahora con el cambio del diseño del gráfico sí tenemos algunas opciones de diseño que se pueden agregar o modificar desde la pestaña diseño entonces es posible hacer que el gráfico sea mucho más fácil de leer fíjense bien agregando algunos elementos estos podrían ser títulos cuadrículas leyendas o otras otros elementos que pueden ser agregados a la gráfica en primer caso con el gráfico seleccionado nos vamos a ir a la pestaña diseño luego vamos a hacer clic en el botón agregar elementos del gráfico y luego seleccionamos una categoría en donde aparecerá un menú mostrando las diferentes opciones disponibles para la categoría seleccionada y luego seleccionamos un elemento del gráfico para agregar más o menos como esto miren sí venimos al menú diseño y buscamos la opción agregar elementos del gráfico vean entonces aquí buscamos el elemento que queremos agregarle a la gráfica y entonces aquí estamos dándole clic a los a los en este caso son categoría perdón sí estas son las categorías entonces al posicionarse sobre ellas hay unas subcategorías y ahí es donde vamos a seleccionar nosotros la categoría el elemento perdón que queremos agregarle a la gráfica tenemos para los ejes para el título del eje perdón para el título del gráfico etiquetas de datos tablas de datos barras de error líneas de cuadrícula leyenda líneas líneas de tendencia y barras ascendentes y descendentes para cada gráfico no todos los elementos de para agregar están disponibles para un tipo de gráfico ojo sí pueden estar eh desactivadas entre 3 y 5 opciones dependiendo de los gráficos ok muy bien si es necesario modificar el nuevo elemento del gráfico dice por ejemplo si se agrega un título de gráfico se añadirá un cuadro de texto pero será necesario rellenarlo con texto por último vamos a ver los diseños rápidos sí los diseños rápidos integrados permiten ajustar oiga bien rápidamente el diseño general del gráfico dinámico con diferentes combinaciones de títulos etiquetas y orientaciones del gráfico lo que vamos a hacer aquí es ir al botón diseño rápido y vamos a ver una serie de opciones también igual que el anterior no para cualquier gráfico vamos a ver la misma cantidad de diseños disponibles es decir puedo crear una tabla dinámica y luego su gráfico dinámico y en base a ese gráfico ir a esta opción y poder ver por ejemplo 12 diseños disponibles para otros pueden ser 9 para otros pueden ser 5 etc entonces varía según el tipo de gráfico que nosotros estamos trabajando luego seleccionamos un diseño rápido y automáticamente Excel cambiará el gráfico miren es esto vean tenemos el diseño rápido que está por debajo de agregar elementos de gráfico entonces tenemos que tener el gráfico seleccionado venimos a diseño gráfico rápido pero gráfico luego seleccionamos algún estilo de diseño y con solo darle un clic vean automáticamente nuestra gráfica se va a ver modificada en base al estilo de diseño que hemos seleccionado si estamos entonces estos son los pasos a seguir para aplicar este este elemento de diseño rápido si preguntas chicos vean que lo que vamos a hacer ahorita es bastante intuitivo así que no no sería mucho mucho problema verdad ok muy bien vamos a abrir entonces nuestro libro de Excel con el que trabajamos ayer si acá está miren si bueno muy bien fíjense bien a esto lo que vamos a hacer es lo siguiente estamos en el libro de trabajo donde tienen la semana cuatro verdad entonces miren lo que van a hacer chicos vamos a darle clic derecho a esta a esta hoja le vamos a dar donde dice mover o copiar miren si luego en la ventanita que aparece me le van a dar crear copiar si y luego le dan aceptar miren y le va a crear una copia con el mismo nombre miren si a la copia me le cambian el nombre y me le ponen ejercicio 20 si y miren y lo mueven para tenerlo ordenadito vean si y tenemos ejercicio 20 y ejercicio 19 y ejercicio 20 eh lo mismo vean si me avisan cuando hayan realizado esto por favor chau no si porque se Muy bien. Vamos entonces. Ya estamos acá, chicos. Ya tenemos lista nuestra hoja ejercicio 20. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer una nueva gráfica por debajo de las que ustedes ya tendrían que tener acá hechas. ¿Ok? Fíjense bien. Vamos a hacer una de género. ¿Sí? Vamos a hacer género por, creo que era ciudad, por localidad. ¿Sí? Y vamos a buscar por cantidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a bajar porque vamos a hacer una gráfica sencilla. Miren. Entonces, vamos a buscar género por localidad y luego la cantidad. O sea, que no vamos a contabilizar dinero, sino que cantidad de servicios. ¿Ok? Muy bien. Vamos al menú insertar. Primero vamos a hacer la tabla dinámica. Tabla dinámica. ¿Verdad? Vamos a ponerle el rango. Vamos a ponerle, en este caso. ¿Verdad? Vamos a venir acá. Y seleccionamos toda la tabla. En este caso, le han dado el nombre de tabla 13. Y luego acá. Donde vamos a colocar la tabla dinámica. ¿Ok? Hoy sí nos movemos hacia la derecha. Y vamos a hacer lo siguiente. Como estamos hablando de localidad, yo la localidad la voy a poner en filas. Y el género en columnas. ¿Miren? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es los servicios. Como los servicios no son, no es dinero, entonces me lo va a tomar como cuenta. Miren. ¿Sí? Estamos. Como cuenta. ¿Qué es cuenta? Es contar. Uno, dos, tres, quince, cien, quinientos, sesenta y tres, etcétera. Miren. ¿Sí? ¿Vean? Y ya tenemos acá, básicamente, lo que es, lo que, los, la cantidad de servicios. Miren. Tenemos que para cada localidad, tenemos que para el sexo femenino, tenemos quinientos y sesenta y tres pagos. Y del sexo masculino, cuatrocientos cincuenta. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ah, ok. Entonces, ya tenemos esta pequeña tablita. ¿Vean? Sí. Entonces, aquí, ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué datos estamos recibiendo? Veamos. Iris. Vamos a ver. ¿Qué datos estamos recibiendo en esta tabla dinámica? Veamos. Servicios, sexo y localidad. Así es, ¿verdad? Entonces, es, en base al género, estamos viendo cuántos del sexo masculino, ¿verdad? Han pagado en, por, por localidad, los servicios. Por ejemplo, en Andalucía, del sexo femenino, dijimos, quinientos sesenta y tres. Y del masculino, cuatrocientos cincuenta, siendo un total de diez, de mil trece, ¿verdad? Y vean que el total de servicios suma con el total de registros. ¿Cuántos registros teníamos? Doce mil, ¿verdad? Estamos. Entonces, coincide. Ahora vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿vean? Vamos a ir a la ficha. Bueno, pregunta. ¿Ya estamos hasta aquí? ¿Ya lo hicimos? ¿Hola? ¿O todavía no estamos acá? ¿Walter? ¿Ok? Ya estoy ahí, ya estoy ahí. Ok, vaya, Walter ya está ahí. Excelente. Veamos lo que más. José Mauricio, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya estamos ahí, dicho. Ok, excelente. Jennifer, Luis Carlos. Hoy me toca andarlos buscando. Ahí estamos, Luis Carlos. Excelente. Alejandra, Alejandra, ahí estamos. Ah, ok, ok. Gracias. Excelente, Alejandra, ahí estamos, ¿verdad? Las capturas, más de la verdad, para que podamos nosotros checar acá, ¿verdad? Ok, muy bien. Alejandra me la mandó al WhatsApp, creo. ¿Qué tal? Ajá, correcto, ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica, miren, ¿sí? La gráfica, ¿verdad? Este, nos vamos a venir nosotros, eh, veamos, al menú de insertar, o fiche insertar, y nos vamos a venir a gráfico dinámico. Fíjense que aquí en gráfico dinámico, sí, al darle clic, sí, vamos a ver las, lo que son las categorías, y luego los elementos. En este caso, fíjense bien, vamos a usar uno de gráficas de barras, y vamos a usar una 3D, es que no, porque histograma no está permitido. Veamos acá, vamos a, voy a cambiar aquí, mejor vamos a hacer una de áreas, sí, y vamos a usar áreas, área 3D apilada, miren, sí, ahora le damos clic en aceptar, y nos crea la gráfica, miren, sí, la voy a hacer un poquitito más grande, para que se pueda ver mejor, sí, se ve, se ve mejor así, ¿verdad que sí? Miren, estamos, me avisan cuando estén ahí, por favor. Ahí estamos, Walter, me ha sacado de aquí, excelente, yo sí, excelente, Walter, vamos bien, ahí. Tiene que poner una llave, para que no sea donde copie y les veis. Ajá, mira, y hasta el color le cambió yo, sí, ya le, ya le ganó. Muy bien, vean, bueno, vamos a ver algunas de las características, ¿verdad? Que tienen los gráficos dinámicos, como vemos, acá estamos viendo que lo que se está mostrando es una cuenta de servicios, miren, sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo, excelente, Carolina, muy bien. Si ustedes se logran fijar, acá estamos viendo algunos puntos en donde se quiebra, ¿verdad? Nuestra gráfica de área, ¿verdad? Entonces es ahí donde están los puntos de cada una de las localidades, miren, sí, estamos. Entonces vamos a ver si le podemos cambiar un poquito la apariencia a este elemento. Entonces lo primero es irnos a la ficha diseño, miren, sí. Voy a empezar por algo primero y ustedes luego lo verifican. El primero son los estilos de diseño, miren, vean, tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve estilos diferentes. El primero es el que ya tiene por defecto, sí. El segundo, miren, el tercero, ese refleja un poco de profundidad. El cuarto, el quinto, el sexto tiene colores más vivos. Miren este, me gusta bastante. Miren este, también me gusta bastante. ¿Verdad? Entonces está entre este y este, sí. Entonces me voy a quedar con este, miren, le voy a dar un clic y automáticamente ya Excel ya me le aplicó el estilo a este, miren. Aplíquenle ustedes el estilo que mejor les parezca, por favor. No necesariamente puede, tiene que ser el mismo. ¿Sí? Hagámoslo. Y me van avisando. Después les voy a pedir la captura, casi al final, ¿ok? Sí. Ahí estamos, Walter, excelente. Iris, muy bien. Vamos a esperar a los demás. ¿Alguien más? Recuerden que tienen que darle clic al gráfico, ¿verdad? Para que se les habilite. Ahí estamos, Carolina, gracias. ¿Sí? Para que se les habiliten estos otros diseños, ¿verdad? Eh, pestañas, perdón. ¿Sí? Muy bien, Luis Carlos, ahí estamos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a cambiarle los colores. Miren, los colores se le pueden cambiar acá. A la par de estilos de diseño hay una, eh, como paleta de colores. Le dan un clic y ustedes pueden cambiar de multicolor a paleta de colores. Dos, tres, cuatro. Uy, esa me gustó. Uy, esa me gustó. Luego también están los estilos monocromáticos. ¿Verdad? Miren. Ese está bonito. Ese también. Ese también. Miren este. Ahí escojan ustedes el color que mejor les parezca. Miren. Yo ya encontré el mío. Creo que era. Sí, el morado. Este. Miren. Ahí pueden ustedes ir viendo qué color llama más la atención en cuestión del gráfico. Me avisan. 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 ya lo hicimos vaya siempre avísenme ahí en el chat porfa gracias Walter muy bien ahora vamos con los agregar algunos elementos miren aquí en este gráfico de por sí considero que ya tienen los suficientes elementos pero si faltase alguno por ejemplo el caso del título como en este caso entonces lo podemos agregar miren vean vamos a venir excelente caro aquí venimos a agregar elementos siempre en la ficha diseño miren le damos click muy bien Juan Ernesto estamos y aquí está miren los diferentes elementos que tenemos disponibles por ejemplo ejes tiene aquí se lo podemos quitar aquí se lo podemos poner aquí se lo podemos quitar y luego se lo podemos poner miren si los ejes son estos que están acá donde dicen los las localidades y los números ven si esos están tomados están tomados acá ahora el título del eje miren puede ser el de abajo este que aparecería acá o el vertical miren podríamos ponerles algo en este caso vamos a hacer solamente para práctica vamos a activar los dos vamos a activar el eje el título del eje vertical y vean el título del eje horizontal también horizontal y vertical miren si entonces por ejemplo acá donde dice donde están las cuentas vamos a poner vamos a dar doble clic si y vamos a poner cantidad de servicios miren cantidad de servicios ok si y acá donde dice título del eje para el horizontal le vamos a poner localidades solo así miren y ya les habilitamos un texto al eje de las yes y un texto al eje de las x miren hagámoslo por favor ok ok excelente walter vamos a ver quién más ok Alejandra excelente muy bien muy bien vamos entonces todavía nos hace falta algo acá miren agregar elementos miren título del gráfico ahorita dice que no tiene pero se lo podemos poner por encima miren donde aparece o superpuesto miren cómo les parece mejor por encima o superpuesto qué dicen ustedes hola en este caso lo voy a dejar superpuesto si ustedes escojan el la posición que mejor les parezca para el título entonces aquí le vamos a poner gráfica gráfica generacional generacional de localidad por sección ok miren y ya tenemos lista nuestra gráfica dinámica vean si de ahí ustedes pueden venir a revisar si quieren las tablas de datos con llaves o sin llaves sin leyenda si quieren líneas de cuadrícula vertical horizontal horizontal subordinado vertical subordinado etcétera si pueden ver la leyenda también pueden quitársela ponerla a la derecha arriba a la izquierda abajo miren por lo regular siempre yo considero que su mejor posición es en el caso de la leyenda que es este cuadrito que ven acá con los colores verdad es que esté a la derecha miren si por ahí lo voy a dejar practicando con las dos gráficas que hicieron ayer para que le cambien el estilo ok vamos rápido con el último la última parte que es los diseños rápidos esto que acabamos de hacer lo vamos a perder ¿por qué? porque vamos a buscar ahora diseños rápidos miren si venimos aquí a diseños rápidos vemos que tenemos siete formas ocho formas la primera vean le quitó le quitó la el texto de la parte inferior vean si entonces vamos a ir viendo una por una veamos esta luego esta miren esta 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 está interesante porque se muestran los números ya se fijaron miren esta 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 y por último esta esta me llamó bastante la atención miren entonces yo voy a marcar esta si le doy un clic vean y ya se ven estas líneas acá que apuntan a las aristas a las que debe converger en la cantidad que se quiere marcar en este caso en la gráfica ¿verdad? si entonces yo me quedo con este estilo ustedes no sé con qué estilo se van a quedar marquen ahí alguno por favor chau un po un chau Gracias. Veamos. Muy bien. Para finalizar, ¿verdad? Como les digo, aquí ustedes pueden trabajar con diseño rápido para hacer un cambio inmediato a la gráfica, ¿ok? ¿Sí? Ahora bien, lo que les comentaba con respecto a los botones, por ahí se recuerdan, aquí en análisis de gráfico dinámico, vean, la gráfica tiene algunos botoncitos, miren, ¿sí? Entonces yo la lista de los campos se los puedo ocultar, que es el panel, miren, vean, con lista de campos, lo aparece y lo desaparece, miren. Y aquí están los botones, vean, ¿sí? Con este le quito todos los botones a mi gráfica y con este se los vuelvo a poner, vean, ¿sí? Estamos. Eso se encuentra en la ficha análisis de gráfico dinámico, miren, ¿sí? Muy bien. Ahí lo pueden probar ustedes, ¿sí? Lista de campos, que es el panel y botones. Estos botoncitos que aparecen acá, ¿sí? Los podemos ocultar, miren, ¿sí? Parecería como que si fuera una gráfica normal de Excel, pero no es una gráfica normal, es una gráfica dinámica. ¿Preguntas hasta este momento, chicos? Ok, Walter, muy bien. Excelente. Ok. ¿Alguien más? He perdido el peine de la barba. Sí. Muy bien. Ya para ir finalizando con esta parte de los gráficos, ¿verdad? Quiero comentarles que cuando ustedes seleccionan un gráfico, fíjense bien, aquí en la parte derecha les aparecen estos dos botones. Entonces, ya no sé si se han fijado, en este hacemos lo mismo que si venimos a diseño y le damos agregar elementos. Estos mismos están acá, miren, ¿sí? Y aquí lo bonito es que se los podemos quitar de forma dinámica, vean, miren, vean, ¿sí? Ay, ya se lo quité, miren, ay, no lo quería quitar. Ahí está. Ok. Entonces, este me sirve para los elementos del gráfico. Y este que está acá, me sirve para los estilos, miren, ¿sí? Miren este otro estilo. Este estilo no estaba por allá. ¿Vean? Pero, oye, en base al color, miren, ¿sí? ¿Vean? Me voy a quedar por último con esto. Siempre me han gustado los colores oscuros en los gráficos y con colores algo llamativos en el fondo. Miren, tenemos estilo y también tenemos color, ¿ves? ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? Ah, aquí es al revés, miren. Aquí es un color, ¿cómo se llama? De morado a claro y aquí es de claro a morado, miren. Bueno, morado creo que es casi, sí, morado. ¿Vean? Entonces, tenemos también estos dos botoncitos. Si no tenemos o no queremos venir a las pestañas, miren, ¿sí? Y por último, esta de formato, ¿sí? En esta creo que no hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero en el curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ahí sí se aborda esta parte del formato mucho más, ¿verdad? Que lo que hemos visto. Entonces, en el curso regular se ve análisis de gráfico dinámico y diseño. Y en el de tablas dinámicas y gráficos dinámicos se ven todos los tres menús, ¿verdad? De forma intermedio avanzada. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Volví a repetir por ahí. Vaya, solamente acá, ¿verdad? Cuando trabajamos con... ¿Hola? No, no, no tengo ninguna pregunta. Ah, ok, ok. Gracias, Silvio. Entonces, recordando, ¿verdad? Que aquí podemos nosotros trabajar con lo que son los filtros. Fíjense bien. Podemos quitar acá y poner, por ejemplo, las primeras cinco localidades y poderlas graficar. Miren, vean que la tabla dinámica también se modifica y la gráfica dinámica también, ¿vean? ¿Sí? ¿Verdad? Y por acá tenemos también otros elementos. Miren, por ejemplo, podemos filtrar. ¿Sí? Vamos a regresar aquí el filtro a su valor normal. Ahora vamos a venir aquí, por ejemplo, por valor. ¿Sí? Y todas aquellas ventas, cantidad de ventas, vamos a ver, mayores que. ¿Sí? Vamos a ver que sean mayores de 500. ¿Ok? ¿Vean esto? ¿Sí? Se ajusta. Y tenemos un filtro por valor mayor a 500. Si ustedes se fijan, vamos a ver. Quiero ver si nos lo hizo. Bueno, voy a volverlo a hacer. Lo vamos a poner 600 mejor. Mayor o, sí, mayor que 600. Muy bien, aparecé. Creo que no estoy haciendo ningún cambio. Permítanme. Vamos a ver en etiqueta. Comienza por. Ah. No sé por qué no está funcionando. Ah, hoy sí. Quizás por la parte de números. También podemos hacer un filtrado especial en donde podemos decirle, ¿verdad? Eh, un ejemplo. Imagínense que queremos de todas las localidades, todas aquellas que empiezan con A. Entonces, aquí le colocamos donde dice empieza, comienza por. O que no comiencen por. Imagínense que decimos, queremos todas las localidades, a excepción de aquellas que comienzan con la letra C. Veamos. Miren. Toma todas menos las que comienzan con C. ¿Sí? Vean. Ustedes pueden probar a ver si trabaja lo de filtro. Pero no sé por qué no está. No está. Entre 500. No, entre 800. Entre 600 y 800. Voy a poner. Vamos a ver si hay algún cambio. Ah, ok. Hoy sí. No sé por qué no me estaba haciendo cambios. Ahora, por localidad, yo le dije, aquellas ventas, eh, perdón. Sí, aquellas cantidades de servicios que están entre, ¿verdad? Seiscientos y ochocientos. Entonces, se me van a mostrar. En este caso serían, más que todo, las ventas generales. Miren, miren. Miren, ¿sí? Entre Estudias y Santander. Pero, ¿por qué? Porque también hay una, hay un filtro anterior, ¿verdad? Vamos a borrar este, ¿sí? Y ya aparecen nuevamente todas las localidades. Entonces, vean. Podemos también filtrar por etiqueta o filtrar por valor, ¿sí? Así es que ahí podemos ir probando algunas otras opciones. Pero, como les digo, va a depender de la situación de lo que se nos esté pidiendo. ¿Sí? En este caso, ahorita ya tenemos esta otra gráfica, ¿verdad? que se añade a la del día de ayer, pero en la sección de ejercicio veintiuno, veinte. Muy bien. Como tarea, chicos, yo sé que no quisieran tarea, pero no se preocupen. La tarea es muy sencilla. Los gráficos que están en esta, que hicieron ayer y que copiamos para el ejercicio veinte, solamente tienen que cambiarle la apariencia, ¿sí? Le van a cambiar estilo, color, van a agregar algunos elementos. Si ustedes quieren, y diseño rápido, ¿ok? Y en eso, por un lado, ¿ok? Más que todo eso, es lo que tendrían que trabajar para esta clase. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Cuántos gráficos hicieron el día de ayer para el ejercicio de ayer? ¿Fueron dos o fueron tres? ¿Me confirman? Sí, yo me recuerdo que le dije que se me había borrado. Ah, eran tres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el ejercicio veinte, usted me tiene que entregar cuatro tablas dinámicas. Sí, cuatro tablas dinámicas y cuatro gráficos dinámicos. Las tablas dinámicas también apliquenme el estilo. Miren, ellas también tienen su estilo. No la vayan a, ¿verdad? Aquí le pueden aplicar, por ejemplo, este. Miren. Vean. Aplicarles estilos diferentes. Estilos que le llamen a ustedes la atención. Miren. Y a los gráficos, pues, obviamente, a los cuatro gráficos que tienen que crear, pues, también le apliquen ahí, ¿verdad? Un estilo o diseño rápido. Miren. Vean. ¿Sí? Aquí estamos. Vamos a hacer más grande esto para que la vean. ¿Sí? Ok. Y todas, este, tienen que estar aquí dentro de la misma hoja, ¿verdad? Así que tienen que tener cuatro gráficas acá, ¿verdad? Distintas. Con estilos distintos, ¿verdad? Así es que esa sería básicamente la tarea para esta sesión. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Para esta, para esta sesión. Veamos. ¿Alguna pregunta? Ok. Walter dice que no. ¿Alguien más? No, todo bien. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, no sin antes, ¿verdad? Agradecerles a ustedes por haber estado en este curso, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo realizado. Yo, eh, les voy a, les voy a dar tiempo de entregar el archivo de esta semana a más tardar mañana al mediodía, ¿ok? Así que tienen desde hoy hasta mañana al mediodía para subir el archivo correspondiente. Déjenme decirles que han sido bien poquitos los que han subido los archivos constantemente. Yo no sé si será porque consideran que es mucho trabajo o lo consideran muy difícil, ¿verdad? Pero considero dos cosas. O sea, muchas de las actividades las hemos estado realizando en clase, ¿verdad? Entonces, ahí si usted solamente ha tenido la oportunidad nada más de estar viendo la clase, pues sí, ¿verdad? Ahí sí se le va a complicar un poco porque va a necesitar de más tiempo para la realización de las actividades, ¿verdad? Aquellos que han estado haciendo las actividades con nosotros, pues avanzan mucho más rápido. Entonces, yo solamente les voy a avisar ahí, ¿verdad? Cuando ya tenga las notas de los ejercicios prácticos y al correo que les, que han dado ustedes para la, para el trabajo en la plataforma, donde les va a caer lo que sería el diploma de mi persona, ¿ok? Este diploma no tiene nada que ver con inglés corporativo, así es que no, ¿verdad? No vayan a andar diciendo, es que mi diploma, ¿verdad? No, no, no. Ahí no vayan a confundir esa parte porque, o sea, no quiero, no, no quiero que se me genere ninguna controversia o problema ahí con, con las autoridades de esta empresa, ¿verdad? Ese es como primer punto. Segundo punto, el examen final lo tienen que finalizar hoy, ¿sí? Y lo tienen que aprobar hoy, ¿estamos? Yo mañana a más tardar, bueno, hoy en la noche a más tardar tengo que estar pasando sus notas, así que yo les recomiendo que hagan el examen final antes de las cinco de la tarde, ¿estamos? Porque si se tardan más, el día de mañana yo voy a estar, mira, es que yo no pude porque estaba en reunión, este, y por eso se los anticipo con tiempo, porque esos atrasos no van a permitir que la ficha de documentación se vaya con tiempo y, obviamente, generen el reporte y la tardanza de los diplomas. Por ahí algunos ya saben de las tardanzas que se tienen con estos cursos cuando nos entregan los laboratorios, ni mucho menos los exámenes finales, ni de medio curso, a tiempo, ¿sí? Antes de finalizar me gustaría que, así, en pocas palabras, algunos de ustedes pudieran comentar cómo ha sido la experiencia en este curso, ¿verdad? Cómo se han sentido, si el tutor los trató mal, díganme. Ajá, es un broma. Sí, me gustaría escucharlos, ¿verdad? Por lo menos a la mayoría que están acá, todavía tenemos unos dos minutitos que quisieran participar, ¿verdad? Y también comentarles que en el grupo de WhatsApp les voy a estar pasando un instrumento de encuesta, ¿verdad? Para que me lo llenen. Eso me hacen el favor de llenármelo hoy mismo. Si nomás termine la sesión, yo se lo voy a, se lo voy a estar colocando por ahí, ¿verdad? Y nada más que cuando finalicen la, la encuesta, ¿verdad? Este, le toman captura y me lo mandan al grupo. ¿Estamos? No sé quién quisiera participar, ¿verdad? Con las palabras de cierre. ¿O le escogemos dedocráticamente? ¿Qué dicen ustedes? Iris se pone de Iris. ¿Sí? ¿Nadie? Dedocráticamente. Dedocráticamente. Vale, Walter, díganos usted, ¿qué le pareció el curso? Ya sabía yo. Ya sabía yo. No, gracias, ingeniero, por, por la ayuda que nos da, la verdad es que ha sido bastante beneficioso. Esperamos poder no olvidar esta, este tipo de capacitaciones porque en algún momento vamos a necesitarlos. Ok, gracias, Walter, excelente. ¿Quién más? Yo voy a comentar algo que también me pareció muy interesante porque yo, de ejemplo, no sabía mucho, pero algunas cosas básicas que hacía mi aprendiz. Pero sí, ahora vemos, sí, una herramienta de negocio y que sí, realmente tiene un trabajo en la comunicación. Ok, excelente. Muchas gracias ahí. Espero que lo poco que se haya logrado aprender, ¿verdad? Y ahí van a estar los videos por el momento. Esperemos un buen tiempo para que ustedes puedan revisarlos. Bueno, igual, como les digo, les agradezco mucho, ¿verdad? El esfuerzo, porque esto es un esfuerzo que se hace, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con lo que decían por ahí. Y recordemos de que estamos buscando nosotros capacitarnos y estar y tener un nivel de competencia, ¿verdad? Que eso es lo que básicamente se busca en estos cursos en donde nosotros tratemos la manera de dar el ciento por uno, ¿verdad? Así es que espero que tengamos la oportunidad de estar en otra capacitación más adelante, ¿verdad? Yo estoy a sus órdenes, por ahí ya tienen mi número de contacto. Cualquier cosa, pues a la orden, excepto préstamo, por favor, no tenemos para prestar, ¿verdad? Así es que ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Entonces, se les agradece y espero verlos en una próxima entrega del curso. Y si no, también nos podemos ver en los cursos de tablas dinámicas y gráficos dinámicos y VBA con macro. Diga, Carolina. ¿Usted va a dar el siguiente nivel? Pues es lo que le mencionaba a, quiero ver quién me preguntó, a Iris. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es cuando estén inscribiéndose, les pueden decir ahí como comentario que si hay posibilidad de que podamos estar nuevamente juntos, pues ahí ellos van a valorar eso. Y si no tengo ningún grupo, es posible que haya una gran posibilidad que sí. ¿Verdad? ¿Estamos, Carolina? Bueno, chicos, bendiciones para todos. Ahí espero sus tareas y las evaluaciones. Bendiciones y cuídense. Muchas gracias. Eso es todo. Igualmente. Cuídense.